Esta canción la escribí con mucho cariño Para mi querida madre Eres mi felicidad Tú me has llenado De amor y paz Gracias por traerme al mundo Jamás te podré pagar Para ti nunca he crecido Soy tu bebé consiguido Tú me arrollaste de lleno Muchas gracias por tanto cariño Hoy te canto esta canción Madre mía yo te amo Tú eres la bella creación Con tus dulces cantos Me dormías en mi cura Dios te guarde por siempre Madre es cero ayuna Cuando me siento triste Me estrechas en tu pecho Me enseñaste el camino A ser hombre derecho Hoy te canto esta canción Madre mía yo te amo Tú eres la bella creación Que Dios me ha regalado Madre mía yo te amo Madre mía yo te amo Madre mía yo te amo Tú eres la bella creación Tú eres la bella creación Que Dios me ha regalado Madre mía yo te amo Madrecita qué emoción El saber de aquí a mi lado Fecha de tu bendición El cielo ya te ha esperado Hoy te canto esta canción Madre mía yo te amo Tú eres la bella creación Que Dios me ha regalado Madre mía yo te amo Madre mía yo te amo El saber de aquí a mi lado Fecha de tu bendición El cielo ya te has ganado Madre mía yo te amo Suscribete Gracias.